Capítulo 3 en la isla de Jackson Las vacaciones de Veraron llegaron y no había escuela Todo no quería pensar en Muff Potter y Joe Lindio Pero no fue fácil Por la noche cuando estaba en la cama Vio la cara de Joe Lindio en la oscuridad No podía dormir, pero no podía hablar con nadie Un día de verano caliente Él y Joe Harper Bajaron al río Mississippi Se sentaron Y observaron los barcos Cómo pescaban y cómo hablaban Salgamos de aquí, dijo Tom De repente Vieron algo interesante en alguna parte Ok, dijo Joe ¿Pero por qué? ¿Y dónde? Lo sé, dijo Tom Huyamos, vamos a vivir En la isla de Jackson Lo que habla aquí, la isla de Jackson Podemos dormir afuera bajo los árboles La isla de Jackson en el Mississippi Tres millas al sur de San Petersburgo Nadie vivía allí Pidámosle a Hook Finn También dijo Tom Pero no le digas a tu madre o padre O cualquier persona Vete a la casa y consiga algunas cosas para comer Y nos encontramos aquí a la medianoche Moonlight Así que Esa noche Tres muchachos en un barco pequeño Se fueron por el río Hasta la isla de Jackson Tenían un poco de pan Y un poco de carne Hook tuvo su pipa También Cuando llegaron ahí Se llevaron todo lo que Todo el fuego que hicieron en la isla Debajo de un árbol grande y viejo Luego se cocinaron algo de carne Los tres chicos corrieron Hacia el río para nadar Y durante el fuego La carne estaba muy buena Era la mejor comida del mundo Al poco tiempo dejaron de hablar Sus ojos se cerraron y durmieron La mañana siguiente Tom se despertó Con el sol en la cabeza Y una sonrisa en su rostro Entonces Hook y los tres chicos Corrieron hacia el río para nadar Después de eso Después de eso El pescado Después se fueron por el pescado Y pronto tenía a su alrededor Seis grandes peces Para el desayuno Ellos cocinan El pescado en el fuego Y comieron todos Y todos estaban bien hambrientos Eso dijo Joe Joe fue un maravilloso desayuno Después Después del desayuno Caminaron a través de la isla Nadando un poco más Hablaban Pescaban Y nadaban de nuevo Volvieron Hicieron de nuevo Su fogate en la noche Y de repente Tom levantó la vista Y dijo Escucha ¿Puedes oír un barco? Ellos escucharon y luego corrieron Por toda la isla Para mirar el río Había 20 o más barcos en el agua Cada barco En San Petersburgo Que estaba Cada barco que iba Que se iba fuera de San Petersburgo 20 a 30 barcos ¿Qué están haciendo? Preguntó Joe Estaban buscando un cuerpo muerto Dijo Dijo Hook ¿Qué hicieron en el verano pasado Cuando Bill Turner cayó al río Y se ahogó? Bill Turner cayó al río Y se ahogó ¿Quién está muerto? ¿Te parece? Preguntó Joe Los chicos miraban a los barcos De repente Tom gritó Yo sé que están muertos Somos nosotros Están buscándonos a nosotros Eso fue maravilloso Tom miró a sus amigos Somos famosos wey Dijo Todo el mundo en San Petersburgo Está hablando de nosotros O sea Brothers Y todo lo que siento Todo lo que sentimos por nosotros Todo lo que sentimos por nosotros Llegó la noche Los chicos se fueron a dormir Pero Tom no dormía Cuando llegó la mañana Él no estaba allí Hook ¿Dónde está Tom? Gritó Joe No sé brother Amin ahí está Está cruzando A nada a la isla ahora Ey Tom El desayuno está listo Tom Le dijo a su Le dijo su historia Me fui a casa ayer Por la noche Dijo Me escuché A la ventana Joe Tu madre también está allí Y era Era tía Polly Lloraba y lloraba He oído Algunas cosas muy interesantes El domingo no va a ser un día El domingo no va a ser Un gran funeral de la iglesia para nosotros Escucha Tengo una idea maravillosa Hook y Joe Escuchaban y se reían Y era una idea maravillosa Principio del formulario Esa noche los muchachos cocinaban un poco más de pescado Y después de cenar Hook consiguió su pipa y empezó a fumar ¿Se puede fumar también? Preguntó Tom Que yo quiero aprender Así que Hook fabricó las pipas de Tom y Joe Y los tres chicos se sentaron y fumaron Ey me gusta fumar Dijo Tom Es lo más fácil del mundo No es nada Dijo Joe Voy a fumar todos los días de mi vida Pero después de diez minutos John Y Tom Estaban cada vez más silenciosos Y sus caras tomaron un color interesante Voy a dar un paseo más pequeño ahora Dijo Tom Se puso de pie y con cuidado se alejó entre los árboles Yo también Dijo Joe De forma rápida Los dos muchachos Regresaron una hora más tarde Pero ellos no fumaban sus pipas de nuevo Domingo por la mañana No había caras felices En San Petersburgo La tía Polly y la madre Y el padre de Joe Estaban en la iglesia Y todos los amigos del chico El mismo dijo que Algunas cosas muy buenas de los niños Las familias y los niños Lloraban y gritaban Todo el mundo lloraba Y más pequeño Becky Thatcher ¡Ah! ¡Becky Thatcher! No paró de llorar Durante un segundo Había un pequeño ruido En la parte de atrás de la iglesia Pero al principio nadie lo oyó Entonces el ministro miró Y de repente dejó de hablar Todo el mundo se volvió para mirar Sus bocas abrieron y quedaron abiertas Y en la iglesia llegaron los tres chicos muertos Tom primero Luego Joe Y luego Hook Por un instante nadie se movió Ni habló Y todos comenzaron Y luego comenzó el ruido La tía Polly y la madre Corrieron hacia los chicos Y se los llevaron en brazos Tía Polly gritó Y se rió Y gritó de nuevo ¡Oh tú! Eres chico malo Pero te quiero De repente el ministro llamó ¡Oh! ¡Qué día tan feliz! Cantó Gracias San Petersburgo Cantaba y seguían felices Y todo el mundo cantaba y sorrió Y se echó a lo ir por un largo tiempo Fue un funeral más feliz de San Petersburgo No fue un funeral Porque encontraron a los tres chicos vivos Tranquilos Las semanas pasaron Y el juez llegó a San Petersburgo El día antes El juicio de Muff Muff Potter Hook y Tom Se conocieron en la calle Cerca de la casa de Tom Hook estaba contento Tom Que Ya sabes que no tienes que decir nada ¿Verdad? No, no dice No dice nada a nadie ¿Qué pasa con Muff? La gente está diciendo que él es el asesino El que va a ir a la Ver a la orca Pero no podemos decir nada Cerca de Joe El indio Dijo Hook Yo no quiero morir también ¿Y vos? No Tom no quiere Tom no quería morir Pero no podía olvidar La calle Muff Potter en la cárcel Ya estaba muy viejo Cansado y triste El indio Joe Era un hombre libre No estaba bien Esa noche Tom llegó a casa muy tarde Y muy emocionado No podía dormir por dos o tres horas Es ahí En la mañana siguiente Que todo el pueblo Estaba en el juicio De Muff Potter Joe El indio estaba allí también Muff esperaba a un hombre viejo Y cansado Con la cara sucia El juez Comenzó el juicio El juicio Las preguntas Preguntas Y respuestas Y respuestas Y respuestas Y respuestas Fueron todas malas Para Muff Potter Si encontré el cuchillo En el cementerio Junto al cuerpo El doctor Robinson Si es un cuchillo De Muff Potter Y él siempre lo lleva Si vi Muff Potter En el pueblo por la tarde Tenía un cuchillo Cuchillo en entonces Muff Potter Comenzó a aparecer Cada día más infeliz A continuación El juez dijo Llamó a Tom Sawyer Tom Sawyer Tom Sawyer ¿Dónde estaba el 16 de junio? En la medianoche En el cementerio ¿Y por qué vos fuiste para allá? Para ver fantasmas Y llevé un gato muerto San Peteburgo se rió Y el juez lo miró enojado Y cuando usted estaba en el cementerio Tomás Detrás de los árboles Estaba cerca la tumba De Joss Williams El rostro de Joe Lindio De repente palideció Ahora Responde hijo Responde Dijo el juez Contanos tu historia Che Tom contó su historia Y San Peteburgo Se sentaba y escuchaba Con la boca abierta Luego Muff Cayó Y el indio Lo saltó con el cuchillo Y Crash Joe Lindio saltó por la ventana Y estaba fuera Y lejos por un segundo San Peteburgo Se llamaba a Tom Durante una semana Tom Pero Tom no era feliz Joe no estaba en la cárcel Y él era un hombre peligroso Tom durmió mal Durante semanas Los días pasaron lentos Los días de verano Pasaron lentos Joe Lindio No regresó a San Peteburgo Y Tom Comenzó a olvidar Copito número 4 El tesoro Yo esto No regresó a